los padres, ¿verdad? Y vamos a estar considerando el tema sobre el impacto de un padre, porque pues es una realidad, ¿verdad? Que nosotros los padres impactamos la vida de nuestros hijos. Estaba viendo yo en un website de deportes cómo comienza la primera, el primer artículo que presentan que en el Día de los Padres se dice, gracias papá, tú eres el culpable de este loco amor por el fútbol. O sea que esto simplemente que nos sirva como ilustración de que sí nosotros influenciamos e impactamos a nuestros hijos. Yo recuerdo mi papá, él era fanático del box. ¿Y qué pasó? Me hice yo fanático del box también. Y luego con el tiempo conforme fui creciendo me gustó el NFL, el fútbol y me gustaron los Dallas Cowboys y ahora mis hijos son Cowboys. Y luego me gustó el NBA, el básquetbol y me gustaron los Lakers. Ahora mis hijos son de los Lakers. Y así ustedes pueden ver cómo nosotros influenciamos a nuestros hijos en algo así como es el deporte, algo tan que en realidad es intranscendental, pero también los impactamos en lo trascendental, los impactamos en las cosas importantes de la vida. Hacemos impacto y por eso como la palabra impacto, cuando algo hace impacto en la vida de una persona y está causando impacto. Nosotros como padres que vivimos diariamente con nuestros hijos estamos queda una huella, queda una imagen en sus vidas a seguir, a vivir. Es un molde que les hacemos a ellos para que ellos sigan. Entonces, ¿cómo está ese molde que usted está haciendo? ¿Es bueno o es malo? ¿Es para su bien o es para su mal, para su detrimento? Eso es algo que nosotros como padres debemos de entender. Por eso, un hombre de apellido Winship, en 1900, él considerando la vida del más grande teólogo de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, es todavía renombrado y todavía uno que estudia teología, siempre que tiene uno duda en algún tema teológico, que escribió Jonathan Edwards en cuanto a eso. Va uno a sus escritos y dice, aquí está claro. Punto final, ¿verdad? En este tema, en la controversia, aquí está claro. Sana doctrina, claro. Entonces, él y su esposa, ellos fueron ejemplares en su vida y Dios lo usó para lanzar el primer gran despertar aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay de su legado familiar? ¿Qué herencia dejó este hombre de Dios? Bueno, causó tanto impacto en la vida de las personas en los 1700, que después en 1900, esta persona, que les digo, Winship, estudió lo que le pasó a 1400 descendientes de Jonathan y Sarah Edwards. Y esto fue lo que encontró en su estudio al indagar qué había pasado con su descendencia. O sea, lo que quería saber es qué impacto tuvo la vida de Jonathan y de Sarah Edwards en la vida de sus hijos, sus nietos, estará nietos y las siguientes generaciones. ¿Qué impacto tuvo? Y esto fue lo que encontró del impacto que hubo. Hubo 13 presidentes de universidades. Y cuando hablamos de presidentes de universidades, en aquel tiempo eran universidades cristianas. Así fue como se establecieron las universidades originalmente. No es lo que ahora conocemos de esas cuevas de liberalismo. No, eran cristianas. Todas las universidades tenían que decir, existimos para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al entrar a una universidad, eso es lo que encontraba. Y fueron, como dice ahí, 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, también, ¿verdad?, cristianos, 100 abogados y un décano de una facultad de derecho, de leyes, el principal de esa universidad, 30 jueces. 66 médicos, incluyendo el décano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos, 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores de estado, un director del tesoro de los estados unidos, y un vicepresidente de los estados unidos. Muchos entraron en el ministerio. Más de 100 fueron misioneros y otros pertenecieron a juntas misioneras. Entonces, ¿se fijan ustedes el impacto de la vida de esta pareja? Entonces, nosotros tenemos que creer y entender esto, que nosotros estamos como padres impactando la vida de nuestros hijos. ¿Qué clase de impacto estamos haciendo en las vidas de ellos? Y recuerden que es poco el tiempo que tenemos para implantar, principalmente cuando están chicos, cuando están más blandos, donde el impacto les deja más huella. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos verdaderamente, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? ¿La influencia que ellos tienen es mala? ¿Estamos nosotros haciendo la influencia contraria buena para ellos de tal manera que los estemos dejando marcados para bien en sus vidas? Es algo que tenemos que nosotros considerar, que es lo que el apóstol Pablo en este versículo, en este pasaje, en el versículo 11 dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. O sea que el apóstol Pablo, aquí, se está poniendo de ejemplo él y también sus discípulos, los demás apóstoles, diciendo, miren, así como él ya había dicho, invítenme a mí así como yo invito a Cristo. Y está diciendo, yo me he portado con ustedes así como Dios se porta con nosotros. He sido para ustedes como un padre, así como nuestro padre celestial es para con nosotros. Y sabemos que él es nuestro ejemplo por excelencia. Si usted quiere ser un buen padre, pues llegue a conocer bien al padre celestial. Vea sus atributos, vea sus características, vea su accionar en la vida. Y para eso, pues vea simplemente la vida del Señor Jesucristo, estúdielo y va a encontrar lo que es el ideal de Dios para nosotros los padres. Entonces, aquí, ¿verdad? En este pasaje, vamos a estar viendo lo que la Biblia nos enseña de cómo podemos nosotros como padres dar un impacto en la vida de nuestros hijos para bien de ellos y para las próximas generaciones. Entonces, el primer punto que nos presenta este pasaje es que con una espiritualidad genuina, ¿ok? Con una espiritualidad genuina, que así es como nosotros debemos de impactar a nuestros hijos. Y acuérdense, siempre les sea, siempre les comparo, les digo, hermanos, es mucha la diferencia entre ser espiritual y ser religioso. ¿Ok? Es mucha la diferencia. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no les he dicho? Acuérdense, acuérdense, acuérdense. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Los religiosos. Los religiosos, los más religiosos de la tierra. Fariseos, adoseos, escribas, los ancianos, los sacerdotes, todos ellos eran los que lo querían matar. ¿Por qué? Porque había una gran diferencia entre ellos y Jesucristo. Entre el espiritual y los carnales. Una gran diferencia. Y la gente lo podía notar y decían, wow, no, preferimos seguir al espiritual. Entonces, el impacto que causaba Jesucristo. Y acuérdense, él se veía y actuaba y todo y hablaba como un hombre, como nosotros. Pero era su condición de espiritualidad, la de él, que atraía a la gente y verdaderamente causaba impacto en las vidas de las personas. Entonces, así también es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí a nosotros. Si nosotros queremos ser buenos padres con nuestros hijos, entonces trabajemos por tener una espiritualidad genuina, real. Que no nos conformemos nomás con ser religiosos y decir, pues sí, sí, tengo religión y voy a la iglesia y bueno. Pero espiritualidad genuina, que verdaderamente. ¿Cuál es la diferencia entre una espiritualidad genuina y una religiosidad? Religiosidad es ir a través de la vida haciendo cosas de la iglesia bajo mi propia carne. Es todo. Mientras que la genuina es el estar haciendo la voluntad de Dios, lo que en mi relación personal íntima con el Señor, el Señor me está haciendo ver en dónde Él quiere que yo esté obrando, qué es lo que Él quiere. Entonces, yo me uno a Dios para hacer lo que Él ya está haciendo alrededor mío. Entonces, yo me uno a Él para hacer la voluntad de Él. En la religiosidad, ¿qué hago? Señor, esta es mi agenda, bendísemela. Bendice esto, bendísemela, esta es mi agenda, tú bendísemela. Esa es la religiosidad. La espiritualidad dice, no, Señor, yo estoy consciente, estoy claro. ¿Qué es lo que tú estás haciendo alrededor de mi vida, de la gente que está? Yo me uno a lo que tú estás haciendo, Señor. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal con Él, íntima, y verdaderamente estoy experimentando la presencia de Dios en mi vida. Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice. Queremos nosotros dar un impacto bueno, espiritual en la vida de nuestros hijos. Trabajemos por una espiritualidad genuina. ¿Por qué creen que me gustó tanto y decidí volver a tener ese libro, mi experiencia con Dios? Bueno, yo de que ustedes dicen otra vez, bueno, yo lo llevé en los 1900, cuando recién salió. El primer año que salió, lo llevé y se me hizo impactante. Y por eso dije, es algo que necesitamos aquí como iglesia. Pero lástima que no todos lo siguen, ¿verdad? No todos verdaderamente se adentran a verdaderamente tener una experiencia real, auténtica con Dios. Y se conforman nada más con tener apariencia de piedad, apariencia de espiritualidad. Y eso es lo que es la religiosidad, pura apariencia de espiritualidad. Y no se conformen con eso. Genuino, que sea genuino. Porque fíjense lo que dice, Dios y ustedes me son testigos. Que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Aquí vamos a ver las tres características de una espiritualidad genuina. Que aquí lo está revelando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos está diciendo, ok. ¿Cuáles son las características de una espiritualidad genuina? Aquí nos está diciendo, ok. Porque como él está poniéndose de ejemplo, está diciendo, ustedes han visto, ¿verdad? El testimonio de nuestra vida. Ustedes han visto cómo nos hemos comportado de una manera santa, justa e irreprochable. Vamos a ir viendo una por una. Primeramente, santa. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando él está hablando de que se han comportado de una manera santa. Entonces, la santidad es la condición del corazón, ok. Es la condición del corazón. Que mi corazón está separado de la carne. Está separado de la carne. Eso es lo que significa. Entonces, yo sé que hoy en día muchas veces se cree que la palabra santo quiere decir, ser perfecto. Por eso dicen, ay, te crees muy santo. Como diciendo, te crees perfecto. Pero no, la palabra no quiere decir que sea una persona perfecta. Santo. Puesto que la misma Biblia, si ustedes se fijan, las cartas que escribieron Pedro, que escribieron los apóstoles, van dirigidas a los santos que están en Éfeso. A los santos que están en Corinto. A los santos que están en Roma. Y no está diciendo, a todos los, nomás, es para los puros perfectos. Entonces, no era para nadie, ¿verdad? Que quién es perfecto. No. Sino que la palabra santo, en su etimología, en el significado de la palabra misma, quiere decir separado. Separado, ¿ok? O sea, que se separa uno de la carne, del mundo, y para los usos y propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque de este lado es para los usos y propósitos de mí mismo, de mi carne, de mis pasiones, de mis deseos. Para el uso de este sistema mundano. Pero cuando yo decido vivir en santidad, es cuando digo, ahora yo quiero ser usado por Dios. Ahora yo quiero separarme, apartarme de la vida carnal, caída. Y quiero que Dios me use, quiero vivir para sus propósitos. Entonces, esa es la condición del corazón. Que primeramente tenemos que trabajar a nivel de corazón. Que eso sea el deseo, el anhelo, la meta de nuestro corazón, de lo más íntimo de nosotros. Que ese sea mi deseo. Yo quiero estar separado completamente de todo lo que ofende a Dios. Que todo lo que viene de la carne es ofensivo para Dios. Porque Dios es santo, santo, santo en perfección. Entonces, eso es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. Dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa. Entonces, ¿verdad que no es imposible? Porque podemos decir, bueno, pues Jesucristo, pues él era Dios. Él sí podía haber vivido una vida santa, separada. Pero Pablo está diciendo nosotros, está hablando en plural. Yo y mis acompañantes. Y ustedes son testigos, no les miento, que hemos vivido una vida apartados del mundo. Apartados del pecado. Para servir a los propósitos de Dios. ¿Verdad que entonces sí se puede para nosotros los humanos? Sí, puesto que tenemos el ejemplo de humanos, ¿verdad? Si es que considera que el ejemplo de Jesucristo no se aplica para usted, porque era Dios en la carne. Bueno, pues tenemos el ejemplo de otros humanos que no eran Dios en la carne. Pablo y los otros discípulos, ¿verdad? Puesto que está hablando en plural. De que nos comportamos, dice, con ustedes, de una manera santa y luego, dice, justa. ¿Recuerden? Estamos viendo las tres características de una espiritualidad genuina. Para una espiritualidad genuina tiene que haber la santidad y luego la justicia. ¿Qué significa eso? Porque está hablando que vimos justamente. Bueno, la justicia ya es el fruto del corazón. ¿Ok? O sea que es un estilo de vida espiritual. Y se fijan, uno va con el otro. Es como una cadenita. Ahora, si yo estoy viviendo una vida santificada, apartada del pecado para los usos de Dios, entonces el fruto de ese corazón santificado va a ser una vida justa, un estilo de vida espiritual. Eso es lo que va a ser mi estilo de vida. Va a ser el reflejo de mi corazón. El reflejo de mi corazón. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Ustedes son testigos? ¿Ustedes son testigos que esa era la condición de nuestro corazón en santidad, apartados del pecado? Y lo pudieron ver en nuestra vida. Que vivimos una vida justa, un estilo de vida espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es el resultado de esto? ¿Qué creen ustedes que sea el resultado de vivir una vida santa, justa? Ahí mismo él lo revela. Dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Dice, e irreprochable. ¿Qué es esto? El testimonio ante el mundo. Está diciendo, y nuestro testimonio ante el mundo, ahí está. ¿Quién tiene de qué reprocharnos algo? O sea que, no es uno de los reproches que más recibimos la iglesia de parte del mundo que diga, son hipócritas. Son hipócritas, ¿por qué? Porque pueden ver, ellos pueden ver la religiosidad, ellos pueden ver cuando una persona es puro religioso y cuando una persona es espiritual. De tal manera que ellos mismos pueden decir, no, aquel sí, aunque yo no creo de la manera que cree él, pero esa persona sí vive lo que cree. Aquella persona sí es auténtico, pero ellos, uuuh, estos hipócritas, no, hombre. ¿Cuántas veces no escuché yo eso antes de un pastor que trabajaba allá afuera, con compañeros del trabajo? Y llegaban a decir, no, hombre, mi primo, mi tía, no, y dicen que andan y no salen de la iglesia. Y con la Biblia siempre desorante, lo traen 24, 7 ahí, dice, y, oh, si los vieras cómo hablan, cómo viven, qué hipocresía y todo. Pero mucha religión. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo está diciendo, si comienzas con la santidad, apartado del pecado, para los propósitos de Dios, entonces la condición de tu corazón se va a reflejar con una clase de vida espiritual que, como luego decimos, no vas a tener cola que te pisen. Vas a tener un buen testimonio, vas a tener un buen testimonio delante de las personas. Entonces, esta es la manera que el apóstol Pablo nos está animando a nosotros los padres, que dice, tú quieres causar un impacto positivo en la vida de tus hijos, pues que sea con una espiritualidad genuina, una espiritualidad genuina que se produce con la santidad, la justicia y con un buen testimonio. Entonces vas a poder verdaderamente causar un impacto que sea provechoso para sus vidas, de ellos y de las próximas generaciones, así como la vida de Jonathan Edwards. Cuando uno estudia, yo estudié en el seminario la biografía de Jonathan Edwards, hermanos, se da uno cuenta que vivieron esta clase de vida, una clase de vida de autonegación, que verdaderamente tomaban en serio que él decía, Cristo ya me dijo que si lo quiero seguir a él, voy a tener que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo en obediencia diariamente. Y lo vivía literalmente así, literalmente. Lo cual muchas veces nosotros, el cristianismo moderno, lo vemos nada más como una bonita poesía. ¡Ay, qué bonito suena! Pero no estamos dispuestos a pagar el precio por vivir aquello. Y eso es lo que produce esto. Eso es lo que produce una vida santa, una vida justa, una vida irreprochable. Eso es lo que produce. Y es ahí donde nosotros, como padres, tenemos que entender que necesitamos. ¿Por qué? Porque somos líderes espirituales de nuestro hogar. Y como líderes espirituales, es nuestra responsabilidad de demostrar que somos genuinos. Que nuestro cristianismo no es solo para el domingo, pero que es algo para 24-7, toda la semana. No nomás somos domingueros. Es de toda la semana. O sea que, soy un cristiano de tiempo completo. El cristianismo es mi estilo de vida. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es absolutamente esencial que nuestros hijos vean que no solo adoramos aquí en la iglesia, sino que adoramos en la casa también. Que no somos nomás adoradores de domingo. Ellos necesitan ver que no solo leemos la palabra de Dios los domingos aquí en la iglesia, sino que lo hacemos en casa. Que es parte de nuestra vida la palabra de Dios. Que no solo oramos aquí en la iglesia, sino que oramos también en nuestros hogares, todos los días con nuestros hijos. Los guiamos en oración, les enseñamos a orar, les enseñamos qué es la oración. Entonces, esa es la que es la espiritualidad genuina que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es un ejemplo de cómo Dios dice, Dios es el padre por excelencia, es el padre ejemplar, dice. Y así él trata con sus hijos, dice. Y ustedes son testigos que nosotros también hemos hecho lo mismo, dice. Hemos tratado a ustedes de la misma manera que Dios trata con sus hijos. Y luego, en segundo lugar, hermanos, en este pasaje, nos enseña cómo tener un impacto bueno, bíblico, en la vida de nuestros hijos. Y es con una influencia positiva. Y no estoy hablando aquí del positivismo humanista. No, sino la positividad bíblica. Porque existe una positividad que no es bíblica y otra que sí es bíblica. Y aquí estamos hablando de lo que es bíblico. Y esa influencia positiva. Puesto que dice, ahí en el versículo 11 y 12, dice. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, ¿se fijan aquí? ¿Cuáles son los tres puntos que nos está presentando aquí este versículo, este pasaje? De cómo podemos ser una influencia positiva para ellos. Una influencia positiva bíblica para ellos. ¿Cómo? Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Y se los puse en las letras amarillas. Animando, consolando y exhortando. Está diciendo. Es así como un padre se convierte en una influencia positiva. Animando, consolando y exhortando. Vamos a ver qué quiere decir bíblicamente estas tres palabras. Porque son claves, son importantes. Que nosotros no tan solo las entendamos, sino las vivamos también. Bien, porque sí, el primer paso bíblico y responsabilidad que tenemos para con la palabra de Dios, y que lo hemos cumplido al estar aquí, es oír la palabra de Dios. La estamos escuchando. Pero el segundo paso bíblico es que ahora la pongamos en práctica. La oímos cuando venimos, la ponemos en práctica cuando salimos. Porque es allá en casa, es allá en la sociedad, con los vecinos, donde verdaderamente la tenemos que practicar. Porque luego ya ven cómo pasa que hay gente que me ha dicho, sí, hermano, aquí esta persona muy amable aquí, pero si la conociera ya, uh, es el demonio vivo. Ah, y ahí, ahí. Entonces, se tiene que practicar. Lo que escuchamos y aprendemos aquí se practica allá afuera. Se vive. Se vive. Entonces, con una influencia positiva. Primeramente, la primera palabra dice animando. ¿Qué quiere decir animar bíblicamente? Animar quiere decir aprobar, apoyar, alabar, ayudar, alentar, envalentonar, inspirar. Son sinónimos del significado del original de la palabra animar. Y esto, pues, nosotros lo tenemos que hacer. Estar animando a nuestros hijos. Porque, hermanos, ¿acaso no en cada etapa de los niños van a tener retos? En cada etapa tienen retos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y en cada reto tenemos que animarlos para que los superen, para que los dieran a cabo. Desde en cada etapa. Como ayer me llamaba mi hija, ¿verdad? Y me decía, el reto de mi nieta ahorita tiene dos años y medio. De que ya haga, que ya no use pañales, sino que haga en el bañito, ¿verdad? Y el reto, dice, ya aceptó el reto, dice, porque todavía unos meses atrás que le decía, que le decía, mira, las niñas grandes no se hacen en los pañales ahí en el bañito. No decía, no, no, no. Diciendo, no me hable de eso. Yo aquí en los pañales a gusto y punto. Y ahora no, dice, ahora sí ya va y se sienta y está ahí esperando a ver qué pasa, a ver qué va a pasar aquí. Entonces, es un reto, ¿verdad? Aunque para nosotros no lo veamos así, pero en cada etapa de la vida hay un reto, 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 retos. Y nosotros los padres tenemos que estar animando, animando a nuestros hijos. Que era lo que mi hija me decía, yo le animo, yo le digo, esto, y le animo, ándale, siéntate. Y luego, cuando hagas, vamos por un ice cream o algo y los está animando, ¿verdad? Animando para que puedan superar ese reto. Y así en todas las etapas de la vida van a tener retos. Eso es lo que es la vida. Es un reto constante, 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 constante. Y nosotros como padres espirituales tenemos que estar sensitivos, viendo de qué manera en este momento mi hijo, mi hija, necesita que yo lo anime. Que yo le dé apoyo, lo alabe, lo ayude, lo aliente, lo embalentone, lo inspire. ¿Verdad que se necesita eso? Y necesitamos hacerlo. Esa es la manera en que le impactamos las vidas de ellos positivamente. ¿Ok? Los impactamos, ¿por qué? Porque estamos teniendo una influencia positiva en ellos. Una influencia positiva en ellos. Yo tengo unos primos y todos ellos, todos esos primos que tengo de esa familia, de mi tío, todos son profesionistas. Doctores, dentistas, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque el papá los influenció. Yo recuerdo, iba yo para ir a jugar con ellos, ¿verdad? Y llegaba a la casa y los tenía estudiando a todos. Híjole, los tenía ahí a todos en la mesa del comedor estudiando. Y él ahí, ¿verdad? Y literalmente con el cinto en la mano. ¿Quién no va a estudiar? Y yo, ay, ¿qué anda haciendo China? Me decía China. Peor, ¿verdad? Que me dijera chino, pero me decía China. No, porque traía el pelo largo. No, pues no, pues no, pues nada más venía a jugar. Siéntese a estudiar. Mi peor enemigo era en ese tiempo el estudio, leer todo. Y luego me ponían y decían, no, ya ni voy. Pero, ¿se fijan? El impacto que tuvo en las vidas de ellos, todos son profesionistas. Todos. Entonces, así también nosotros tenemos que ver que animándolos a nuestros hijos, entonces es como tenemos una influencia positiva en ellos que los vamos a impactar. Los vamos a impactar, animándolos. ¿No es así Dios? Nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Moisés? ¿A quién se le quedó la papa caliente? A Josué. Estaba joven Josué y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Ya murió Moisés, desapareció. ¿Quién sabe dónde quedó? El Señor se lo llevó o algo. Ahora tú eres el líder de esta nación. Y están aquí esperando todos a las puertas para que los guíes a conquistar la tierra prometida. ¿Era cualquier cosita? Era como para decir, ¿saben qué? Yo mejor me voy a Egipto. Ahí nos vemos. Ahí a los escuelos. Ahí a los escuelos. Pero no. Todo el capítulo uno, léanlo, el Señor, como padre, un buen padre, ¿qué está haciendo? Lo empieza a animar. 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 Por eso unas horas, nomás un versículo, pero ustedes lean ese capítulo. Sé fuerte y valiente, no tengan miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Se digan, animándolo, animándolo. Por eso es que Pablo pone como ejemplo a Dios. Dice, y nosotros así los hemos tratado ustedes. Así como el padre trata a los hijos, como Dios ha tratado con sus hijos, animándonos, animándonos. Entonces, así también nosotros tenemos que animar a nuestros hijos. Esa es una influencia positiva, animarlos. Y luego dice también, ¿saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos? Los hemos animado y los hemos consolado también. Este es otro aspecto importante de tener una influencia positiva. En nuestros hijos, ¿cómo? Consolándolos. Consolándolos. Consolar significa aliviar, aligerar, calmar, suavizar, tranquilizar. También tiene la idea de consolar como sanar una herida. Sanar una herida. Entonces, dice, va a haber momentos en que necesitar qué hacer con nuestros hijos. Consolarlos. Y no nomás decirles, te dije, qué bueno que te digan, porque yo te lo he dicho y eres un cabezón, un burro. ¿Será eso consolar? No. ¿Por qué? Porque no se está tratando de sanar una herida, sino que se le está haciendo, ay, que le cale, madre, que le duela, dale, métele, échale sal, échale tapatío, pero que le cale. Entonces, pero la palabra de Dios dice, no, hay que consolar. Llega el momento en que hay que consolar. Aguantarnos los deseos y sentimientos de la carne y hacerlo espiritualmente mejor, que es consolando, consolándolos. Eso es lo que significa la palabra de Dios y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Aliviar el dolor de ellos, ¿verdad? Porque, ¿acaso no van a experimentar decepciones? Fíjense, se considera que la decepción que produce el impacto más poderoso en la vida de un ser humano es su primera decepción en el amor. Su primera decepción en el amor. Esa queda ahí. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Cuando nuestra hijita, nuestro hijito, quedó bien golpeado por una decepción amorosa ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? ¡Ah! Te dije, pero ese mocoso, estás toda chavala. Te voy a comprar unos pañales porque todavía no hay. Y empezamos, irónicamente, a suar cuando la Biblia dice, no, es el momento de suavizarle su dolor porque es real el dolor. Es real. Aunque a nosotros se nos haga como, ¡eh! Ya se va a pasar y te vas a olvidar un día esto, te vas a reír de eso, olvídate de eso. No. Es una realidad que están sufriendo ellos. Bien real. Por eso es que ha habido muchos adolescentes que en un momento así hasta se suicidan. Hasta se suicidan. Entonces es real el dolor. Y uno como padre, pues tiene que aprender a consolar también. Consolar. ¿No es eso uno de los nombres o títulos que se le dio al Espíritu Santo? El Consolador. Porque así es como es Dios con nosotros. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 1. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues, Él es el Padre que nos tiene compasión. ¿Se fijan? Está relacionado con la compasión. Y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Se fijan? Entonces, eso es parte de la compasión. Y la compasión es parte del fruto del Espíritu Santo. El vivir en una espiritualidad genuina que verdaderamente me produce a mí. Que yo tenga compasión. Del dolor, de los sufrimientos de mis hijos. Yo como padre. Y hermanos, estoy primeramente dirigiéndonos a ustedes, los varones. Que muchas veces los... Ay, mi esposa, la mamá, tú atiéndelo. Estás de necia, estás de chicle. Pero no, el Señor está diciendo, nosotros como varones, tenemos un rol muy importante que es muy impactante en la vida de nuestras hijas, mujercitas de nuestros hijos, jovencitos. El que nosotros seamos como Dios, seamos como Pablo y podamos consolarlos en sus momentos de sufrimientos con misericordia. Va a ser tremendo, porque sí, va a ser un ungüento para ellos, que la mamá los consuele. Pero va a ser un super ungüento cuando el papá lo hace. Cuando el papá lo hace. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, los padres consuelan a sus hijos cuando se enfrentan a las decepciones de la vida. A las decepciones de la vida los tiene uno que confortar. Y luego, ¿verdad? Este versículo continúa diciéndonos, ¿verdad? Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, viene la siguiente palabra, exhortar. Dice que los hemos exhortado. Quiere decir, persuadir, regañar, insistir, empujar, rogar. O sea, en este punto es que cuando ellos están yendo por un... Que quieren ir por un mal camino o van por un mal camino o están haciéndolo equivocado. También debemos de exhortar. Debemos de persuadirlos, convencerlos de que están mal. Tenemos que insistir que ese no es el camino correcto. Tenemos que empujarlos, decirles, no, por ese camino no es este otro por el camino que te tiene. Tenemos que rogarles. También eso es parte. Es parte de ser como Dios es. Porque, pues así es Dios. Así es el Señor para con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes la historia del sacerdote Elí? El sacerdote Elí era el sacerdote en el templo de Israel y tenía dos hijos que también eran sacerdotes. Eran jóvenes sacerdotes. Pero sus hijos, pues, como sacerdotes, eran nomás religiosos. Cumplían con las funciones religiosas del sacerdocio, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Como el Señor Jesús, como el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y comenzaba desde el sacerdocio ese problema. Y entonces ellos andaban haciendo todo lo que es la vida del mundo de aquel entonces. Andaban con mujeres, andaban emborrachándose, andaban viviendo una vida disipada. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el sacerdote Elí con sus hijos? Debería haberlos exhortado, ¿verdad? Él debió de haberlos persuadido de que no, eso estaba mal. Deberlos arregañado, deberlos haber empujado, decir no. Debería haberlos disciplinado y decir, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser sacerdotes con esta clase de vida que están llevando. Va a tener que haber disciplina en su vida. Tuvo que haber, debía haber hecho algo, pero no lo hizo. Muchas veces el padre puede decir, es que tengo tantas cosas que hacer y todo. Él ya sabe, ella ya sabe. Y se zafa uno de esas responsabilidades tan importantes que son nuestras como padres. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Muchas veces se nos hace más importante ir a cambiar el aceite del carro que ministrar a un hijo, una hija. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, ahí en 1 Samuel, usted puede leer la historia en el capítulo 3, pero nada más en el versículo 3 dice, Él sabía, Elí sabía, que sus hijos me ofendían gravemente, dice el Señor. Y no hizo nada para corregirlos, no hizo nada para corregirlos, así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Viene el juicio de Dios, viene la disciplina de Dios y dice la Biblia, la única cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que hermanos, tenemos advertencias. Es por eso que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, si queremos ser padres que tengamos un impacto bueno en la vida de nuestros hijos, bueno, que verdaderamente trabajemos primeramente por tener una espiritualidad genuina en nuestra vida y que podamos así nosotros tener una influencia positiva en la vida de ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo a nada más oírlo, impresionarnos emocionalmente en el momento o vamos a prometerle a Dios que lo voy a vivir, que le voy a obedecer a lo que Él me está diciendo? Es ahí donde tenemos que comprometernos y decir, Señor, yo te prometo, yo te prometo que yo voy a ser esta clase de padre. Yo no puedo por mí mismo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y mi hermano, varón, si ese es su compromiso en este día, en este día de los padres, de verdaderamente tener un impacto positivo, espiritual en la vida de sus hijos, nunca es tarde. No importa qué edad tengan, nunca es tarde. Levante su mano ahí en alto y la baja, si usted, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más antes de orar? ¿Algún otro Dios le bendiga, hermano? ¿Algún otro varón, algún otro padre? ¿Qué sabe que necesita hacer un compromiso con Dios para ponerse en serio a verdaderamente tener una espiritualidad genuina? Padre celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque tú sí, Señor, eres un padre ejemplar para nosotros. Tú no fallas, Señor. Perdónanos porque sabemos que nosotros sí podemos fallar y fallamos a nuestros hijos. Pero, Señor, que no usemos como excusa el no ser perfectos para no confiar en ti, para no obedecerte a ti, para no vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, que verdaderamente podamos comprometernos a trabajar, en adquirir, en desarrollar una espiritualidad genuina, donde la condición de nuestro corazón esté separado de la carne, para que así el fruto de mi corazón sea un estilo de vida espiritual y no carnal y pueda tener un testimonio que sea de impacto en la vida de mis hijos y de las personas a mi alrededor. Ayúdame, Señor, a que sea esta influencia positiva en las vidas de mis hijos, animándolos cuando enfrenten esos desafíos y retos en la vida, a consolarlos cuando ellos se encuentren ante los dolores, las decepciones de la vida, y a exhortarlos cuando se enfrenten ante las tentaciones que este mundo constantemente les presentará. Ayúdanos, Señor, para que seamos esa clase de padres, porque te lo pedimos para honra y gloria tuya, y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.